¡Yepa! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alaparato. Lo que pasa es que tengo que hablar un poco bajo, esperad, voy a la luz y así me veis un poquito. Cuando vosotros veáis este vídeo ya se habrá acabado la Titan Tropicuba. Pero ¿qué pasa? En todas estas experiencias, como nos dedicamos sobre todo a enseñaros lo que sucede en carrera, no os podemos enseñar lo que sucede una vez se acaba la etapa. Y como esta vez no va a haber documental, hemos pensado que esto tenéis que verlo en diferido unos días después de la carrera. Para que veáis, uno, cómo duerme la gente normal y dos, cómo dormimos los que estamos un poco estropeados, locos, que vamos a dormir tarde y a veces también un poco más espabilados. Mira, primero de todo, os enseño dónde duerme la gente. Esto de aquí es el campamento. Y aquí, ¿veis? Tenéis todas las tiendas que están por aquí y donde duermen los 150 participantes. Entonces, aquí la gente está durmiendo, pero esto tiene algunos problemas. Entonces, problema número uno, como veis, a pesar de que es la una de la madrugada y nosotros seguimos trabajando, hostia, por aquí al fondo veis que hay luz, luego aquí veis que también hay luz, entonces las tiendas son bastante finitas y hay bastante luz. Segundo problema que hay, la gente está hablando bastante. Entonces, hay gente de la organización, de montaje y tal, que están haciendo sus reuniones, entonces vas escuchando ruidos, uno que ronca, uno que se tira pedos, hace calor, etc. Y problema número tres y más importante. Hay arañas como puños dentro de las tiendas de campaña. Arañas como las que grabó Roger Lagache. Dentro vídeo. Dos, una y tres. Espera, que no veo. Una ahí. Una. Dos ahí. Ya. Dos ahí y tres. Entonces, ya habéis visto arañas como puños y nosotros que somos un poco acojonados, o yo que soy un poco acojonado, pues paso de dormir ahí dentro. Ya dormí un par de noches, pero te despiertas por la mañana lleno de picadas y con las arañas andando a tu lado. Entonces, a grandes problemas, grandes soluciones. Y con esto que veréis aquí es la piscina de un pedazo de fistro de hotel donde está montado justo al lado el campamento. Resulta que Enjoy Cuba todos los campamentos los montan al lado de pedazo de hoteles. Esto es lo que nos permite tener internet, subir los vídeos, etc. Y que además la gente que acompaña a los participantes duerma en habitaciones. Entonces, aquí los más listos de la clase, que son Jaume Alguer Suari, ex piloto de Fórmula 1 y Rogel Akash. Yo creo que se han inventado la mejor suite del mundo. Mira tú, qué pedazo de piscina y de tranquilidad que hay aquí. Entonces, claro, elegir dormir ahí en el campamento, al lado de las arañas. O dormir aquí, pues qué queréis que os diga, yo casi que prefiero dormir en la piscina. El que tenéis a la izquierda es Jaume Alguer Suari. Y a la derecha tenemos a la Cachazo, ¿eh? ¿Os acordáis de él de la Transcumbres de Argentina? Bueno, pues se están pegando la siesta y a la derecha del todo está mi suite nupcial, por así decirlo. A ver si esta noche soy capaz de dormir un poco más, sin picharracazos, sin arañas y sin tantas picaduras como la noche anterior. Vamos a prepararlo. Y así es, señora, como dormimos en Cuba. Me cago en la puta. Demasiado bonito tenía que ser esto que se ha puesto a llover. Suerte que aquí hay soluciones para todo. La casi, tío, que vas en pelotas, que estoy grabando, tío. Suerte que de noche no se ve una mierda. Venga, venga. Hostia, la que está cayendo, chaval. La que está cayendo aquí de repente. La puta y mañana... Buah, vamos a flipar mañana con la ETA. ¡Uh! ¡Buah, chaval! La que... ¿El qué, el qué? ¿El qué, el qué? Hostia puta, si tienes aquí mitad de la tienda de campaña. La Cachazo... ¿Cómo has dormido, viste? Vivimos perfecto en el resort spa a la Caci. Cuéntame qué te ha pasado a las 4 de la mañana. Hostia. Me ha saltado un sapo en la oreja. Escucho, escucho, escucho. Y digo, la Caci, coño, ¿qué haces, tío? Un sapo, un sapo. Había un sapo. Hostia, al final un poco más y nos sale más caro lo de dormir aquí que las arañas. Hombre, yo aquí he dormido muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno. Me he despertado, me he tirado a la piscina. Sí. A las 5 y... 6 menos cuarto. Muy bien. Muy bien. Jaume, ¿qué tal se ha dormido por aquí? Bueno. Hombre, igual tan, 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 tan bien. Igual exagera un poco, ¿no es la Caci? No estamos dormidos. No sé si nos quedan las arañas. Estamos en las hamacas, ¿eh? Bueno. Viste, Roger, me reserva una dupla para... Reservo mañana en... ¿Dónde vamos? Pinas... Eh, Pinarelo. Pinarelo, no sé qué. En Piñales. Venga, va. Tenemos una piscinita, una piletita. Y... Ese es Cris, ¿no? ¿Cris? Dale duro, Cris. ¿Cris? Pues no será. Si no contesta, no será. Dale duro la pileta.